Que genial, espero no meterme en líos Es un hombre peligroso, así que tened cuidado Verán chicas, recuerden lo que hemos ensayado, aquí viene A ver, a ver, pero por qué tan mala leche conmigo si acabo de llegar, ¿acaso así es como dan la bienvenida? Este colegio tiene sus propias reglas, así que si quieres convivir, tienes que transvestirte como un trapo y convertirte como una mujer más entre el grupo Porque aquí, mandamos las mujeres Exijo hablar con el hombre a cargo